Voy a contar una historia que me conmovió De una joven inocente que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo tendrían dolor Él la engañó, le juro amor Y al descubrir que ella en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó y se alejó Con gesto cruel diciendo que Que ese hijo ella no podría tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que en mí llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Que desista de él Llorando aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le vi Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le vi Inocente es, no tiene maldad Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser de madre Y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre llevas Es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le vi Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le vi Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le vi Inocente es, no tiene maldad Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le vi Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor del que yo le vi